Algo tienen los trajes de Eule perfectamente ajustados Que hacen que una chica arde en fuego ¿Por qué será que entre más bellas son más locas? ¿Lo imagino? Venga ya, los halagos Oh no Primero me dirás dónde está frío Y luego irás a la cárcel Soy una mujer, no sé luchar Por eso cada hiedra venenosa viene acompañada con uno como él ¡Error! Intenta no mancharlo todo de sangre